Hola, en este video aprenderemos cómo colocar un cuadro sobre un muro de yeso Panel Ray. Para realizar esta instalación, solo necesitaremos contar con estas sencillas herramientas y accesorios. Martillo, desarmador de punta Phillips, un tornillo y un taquete para panel de yeso, el cual debe ser seleccionado de acuerdo al peso del objeto que se colgará sobre la pared. Los más comunes son de capacidad para 5, 10 y 15 kilos. Utilizamos el martillo para clavar ligeramente el taquete al muro de yeso. Una vez que parte del taquete esté insertado dentro del muro, usamos el desarmador de punta Phillips para atornillarlo. Colocamos el tornillo dentro del taquete, dejándole un espacio fuera del cual podamos colgar el cuadro. Cuando se utiliza el taquete Toggle, repite la operación. Sin embargo, es importante que insertes el tornillo que viene junto con el taquete para que funcione correctamente el mecanismo tipo mariposa del taquete. De esta manera, estamos listos para colgar nuestro cuadro o marco sin ningún problema. Para más videos como este, visita nuestro sitio www.panelrey.com No olvides suscribirte a nuestro canal oficial de PanelRay en YouTube.